Los veteranos de la Fuerza Pública agradecen y celebran que el Gobierno del Cambio haya revivido el pago de la Mesada 14, la cual representa un salario completo, extra, que reciben a mitad de año los pensionados de las Fuerzas Militares y la Policía Nacional como reconocimiento a su servicio y sacrificio. Estamos comprometidos con el bienestar de quienes han dedicado su vida a servir a la patria. Esto es, avanzar con dignidad. Dos años de gobierno. Gobierno de Colombia.